Por primera vez en la historia, los Juegos Olímpicos de París 2024 van a incluir como dentro de las disciplinas olímpicas al baile callejero, al breakdance o como se conozca en otros lugares del mundo. Además de otras disciplinas como el skate, la patineta y el surf. Bueno, pero hablemos del breakdance. Es que México tiene un campeón mundial, un campeón de talla internacional que acaba de ganar la medalla de oro en la competencia olímpica dedicada a las artes escénicas en su categoría. Por supuesto, B-Boy Lager es el representante de México y con quien tengo gusto de conversar esta tarde. B-Boy, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Quiero comenzar preguntándote, ¿alguna vez te imaginaste representar a tu país, a México, en unas olimpiadas? Efectivamente, yo desde niño tenía este sueño como que de representar algún día a mi país. Todo empezó con un pasatiempo, con un gusto y ahora se está haciendo realidad. Eres un atleta, vaya, dedicas mucho tiempo al entrenamiento. ¿Puede considerarse como un deporte de competencia? Esto es arte, cultura y deporte. Qué buena onda que ya trascendimos a unos Juegos Olímpicos para que subamos a más plataformas y las personas se den cuenta que esto no nada más es así como que callejero, como que los que se ensucian en el suelo. No, esto es un arte, es deporte y en el 2024 ya vamos a estar en París. ¿Cuánto tiempo dedicas al entrenamiento, B-B-Boy? Dos horas diario, ensayo, con toda la energía y toda la actitud. Eso sobre todo, con la actitud. Oye, a ver, acabas de ganar una competencia también internacional muy importante sobre artes escénicas que se llevó a cabo en Hollywood. Cuéntame un poco sobre eso, ¿contra quiénes competiste? Este, bueno, se llaman las Olimpiadas Mundiales de las Artes Escénicas que se realizan en Los Ángeles, en Hollywood. Se llaman World Champions Hips of Performing Arts. Me traje la medalla de oro para México en la categoría variación de actos. Competí contra 68 países y pues orgullosamente y gracias a Dios nos trajimos la medalla de oro para México. Ahí no más la medalla de oro, ¿eh? Oye, ¿cuál es tu especialidad? Estábamos viendo algunos de tus movimientos, el giro con la cabeza, ¿cómo se llama? El headspin, ¿ese es tu, digamos, tu fuerte? Pues tengo muchos movimientos, pero realmente el paso que me distingue y ahora sí que mi paso estrella es el headspin. Muchos lo conocen como el tornillo, pero realmente su nombre es headspin. Oye, cuéntame, ¿se sigue llamando breakdance o ha habido muchas derivaciones? Entonces, cuéntame un poco de cómo te gustó, cómo te enganchaste con esto. Ok, yo desde muy pequeño estaba viendo un programa que se llama Récord Mundiales Guinness y ahí vi a una persona que daba vueltas con la cabeza. Entonces, yo dije, esto es muy impresionante, no creo que se pueda hacer. Parece como si fuese un muñeco. Entonces, yo lo empecé a practicar desde muy chico. Llevo 21 años bailando y pues comercialmente le dicen breakdance, pero realmente es breaking, b-boying, breaking. Breaking. ¿Cuántos años tienes, b-boy? Tengo 34 años ya. Tengo, empecé a los 13 años. 34. Tengo 21 años bailando breaking. ¿Por qué b-boy? ¿Por qué ese nombre artístico? ¿Te inspiraste en alguien? B-boy se les dice a todos los chicos, todas las personas que bailan breaking. Por ejemplo, b-boy Lagar, b-boy Colosio, b-boy Juan. Y a las chicas se les nombra Biggers, Biggers Chunli, Bigger Barbie, Bigger Cielo. Lagar, porque desde muy pequeño, un primo que Dios lo tenga en su santa gloria, se llamaba Roberto, me puso Lagar por Lagartija, porque yo estaba muy delgado. Ya entiendo, ya entiendo. B-boy Lagar, gracias por enseñarme eso que no lo sabía. Oye, ¿y cómo te vas a preparar de aquí al 2024? Cuéntame. Pues ahorita estamos en muchas entrevistas, ahora sí que estamos como que en un tiempo de fama, pero no dejamos de entrenar, de correr, de comer sano, de dormir bien. Y pues todos, también todos están en la mente, siempre meterle cuerpo, mente y alma a los entrenamientos. Y vamos a ir con todo, ¿por qué no pensar en una segunda medalla de oro para México? Pues sí, ¿por qué no pensarlo? Ya nos regalaste una en la Olimpiada dedicada a las artes escénicas, ¿por qué no pensar en grande? Muchísimas gracias, B-boy Lagar, por estar con nosotros y seguiremos tu carrera, por supuesto, si me permites. Gracias y hasta pronto, mucha suerte. Hasta pronto, muchas gracias.